Algunas personalidades del espectáculo y del deporte han demostrado que tienen un gran corazón y apoyan a quienes más lo necesitan sin pensarlo dos veces. En el deporte, uno de los más constantes ayudando sobre todo a niños con cáncer es Saúl El Canelo Álvarez. De los casos más recientes podemos mencionar por ejemplo el del 23 de abril cuando cubrió el pago de 80 mil dólares que necesitaba la niña Natalia para ser operada del hígado haciendo el depósito directo. El Canelo hizo el depósito directo al hospital donde fue atendida esta niña en Utah. Antes de esto ayudó a un adolescente que necesitaba un trasplante de pulmón, incluso invitó en su Instagram a todos sus seguidores a apoyar al menor y a otros niños que puedan necesitarlo y la meta se cumplió, se recaudó el dinero necesario y el jovencito David ya fue operado. Hace apenas unos días volvió a dar muestra de su humildad al cumplir el deseo de una mujer de 82 años, Teresita, quien es seguidora del Canelo y siempre enciende una vela para rezar por su triunfo. El sueño de la señora Teresita era recibir un saludo del boxeador. Ahora son las madres rastreadoras de Ciudad Obregón en Sonora quienes piden apoyo al Canelo, pues ellas mismas costean sus salidas a buscar a personas desaparecidas. Nora encontró los restos de su hija Fernanda en una fosa clandestina dos años después de su desaparición y ahora ayuda a otras familias a buscar a sus hijos, a sus hijas. Su petición al boxeador es un auto para unas 15 personas con espacio suficiente para transportar el equipo que utilizan para escarbar en ejidos, en campos, en terrenos baldíos, donde los criminales entierran a sus víctimas, haciendo el trabajo de las autoridades. Hasta ahora no ha recibido respuesta a este mensaje, pero seguramente el Canelo atenderá el llamado de las madres rastreadoras. Vamos a esperar, por supuesto, la reacción. ¿Puede gustarnos o no el estilo del pugilista mexicano? Lo cierto es que gracias a su disciplina y dedicación se ha posicionado como uno de los mejores del mundo, convirtiéndose en un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones, no solo como el deportista exitoso, sino como un gran ser humano.